El presidente de la Comisión de Administración en el Congreso, Raúl Vargas, asegura que pagará el resto de la deuda que tiene el Poder Legislativo con el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara por 21 millones de pesos y atribuye al déficit presupuestario el retraso en los pagos. La falta de recursos es lo que nos ha impedido cumplir con la puntualidad que estamos, insisto, obligados a hacer de estos pagos, lo cual lo habremos de hacer. Antes de que concluya esta legislatura, le pagaremos hasta el último peso al sindicato. Vargas espera que el gobierno estatal se solidarice con el Congreso para sacar adelante esta deuda y otra que están obligados a pagar con la consultora fiscal López Castro y compañía que contrató la legislatura anterior. El juez ha requerido ya al Poder Ejecutivo para cumplir con esta obligación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!